¿Cuáles son los retos y oportunidades que tenemos? Alinear una estrategia diferente, repensando esos objetivos, inclusive muchas empresas han replanteado su propósito como organización y de ahí establecer cuáles van a ser las métricas y cuál va a ser el camino a seguir, tanto desde la perspectiva organizacional y comercialmente hablando. Y por último, viene la parte de ya implementar dicha estrategia, que ya es en donde alineas todo lo que dijiste, bueno, estoy aquí, quiero ir al punto B, necesito hacer A, B y C en cuanto a cultura organizacional. Inclusive, una parte que hemos visto en Red Hat que es interesante y que de repente las organizaciones no ven es que hay que fomentar una cultura digital hacia el interior de la empresa. Hay que cambiar un poco ese mindset de todo lo vemos tangiblemente. Si no hay una copia en papel, de repente nos sentimos raros y hay que repensar esa manera de hacer los procesos. Y como ya mencionaba, la última fase ya es la implementación, tanto desde la perspectiva organizacional, desde la perspectiva tecnológica y comercialmente, cómo llevamos eso que ya hicimos hacia el mercado. Y la parte más importante, diría yo, esas cuatro fases no son finitas. Al final, al implementar ya esa estrategia que se definió, se convierte en un ciclo. Como ya mencionaba hace unos minutos, esto es un proceso de mejora continua. Entonces, puede ser que lo que definimos en cierto momento ya hoy no sea tan acertado o requiera cierto ajuste para responder a las necesidades cambiantes del mercado y de los clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!